Hola, ¿cómo están los niños de hoy? Las mochilas ya listas, vamos a volar Si fuera más joven, cambiaría el color ¿A dónde iría esta vez? ¿Qué destino sería? Hola, hola Seré lo que esperabas, dime ahora, por favor Hola, hola Seré honesto, dime ahora, seré digno de tu honor Tropezarás y te caerás, de la vida aprenderás La recompensa es grande, simplemente hay que esperar Esta canción, mi pasado es contar En mi caminar, hoy puedo observar Que los edificios crecieron aún más La gente actúa siempre tan igual Y cuando el tiempo se acabe, ¿qué pasará? El cielo crece y crece ya más Para otras personas se ha vuelto normal Ya todo ha cambiado en este lugar ¿Y acaso nadie lo vio? ¿O fui yo el que cambió? Hola, hola Hoy todos esos sueños los podremos realizar Hola, hola Pues cada día busco mi futuro mejorar No es tan malo el mañana Iré tras la luz que me llama Tu sonrisa en mi alma y en mi corazón Esta canción es para mi futuro Dentro de una vida tan normal Un problema es que hay que superar Y debo intentar olvidar lo que pasó Debo vivir Se suponía era mejor Hola, hola Acepta ser presente como tu vida en verdad Hola, hola Podrás vivir dos días sin jamás dejar de amar Sé tu luz, tu propia guía Que nadie impidrá que sigas Vive siempre, cada día Vive sin temor Esta canción mi pasado les contó Mi pasado les contó Chau, 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 chau Te amo, chau, 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 chau Yeah